El, ¿tú dejarías que tu pareja tenga OnlyFans? Sí, ¿por qué no? Sí, 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 sí. También hay distintos OnlyFans, porque según vi, los de patas. Hay mucha gente enferma en el mundo. O sea, ¿hay negocios de OnlyFans que solo es que muestran chicas sus patas o así? ¿Cómo sabes? Porque es negocio. Pero es verdad, weón, solo suben patas y ganan como mierda al mes. Y pues, sí. Impresionante, la verdad. Hasta de mano, supongo que habrá. Patas a la obra. Y pues, le patas, o sea, ni siquiera, tipo, ¿sabes? Ahí guardas tu identidad al máximo, pues ya está, de patas. Negocios, tons. Wait a little while from now I'm not feeling any less sound ¡Gracias!